¡Gracias! 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 Tú me duele, amor, estás y tú en mi almas y no se puede morar más Quiero más, en tus palabras más, a escuchar, que vas a estar por siempre, en tu piel, en tu mirada miel, de esta locura, de esta aventura, que me eleva y del cielo no me deja caer. Quiero creer que esta forma de ganar no se puede volver, nunca queda en mi vida, no olvides nada más. Guarda en tu piel, este tiempo no volverá, no se me vuelva. Tu nombre está escrito en mi alma. Guarda en tu piel, este tiempo no volverá. Guarda en tu piel, este tiempo no volverá. ¡Gracias!